a los pueblos de América infausto. Tres centurias un cetro oprimió. Más un día soberbia surgiendo. «Basta», dijo y el cetro rompió. «Nuestros padres lidiando grandiosos. Ilustraron su gloria marcial. Y trozada la augusta diadema. Ensalzaron el gorro triunfal. Y trozada la augusta diadema. Ensalzaron el gorro triunfal. Paraguayos, república o muerte. Nuestro brío nos dio libertad. Ni opresores, ni siervos, alientan. Donde reinan unión, e igualdad. Ni opresores, ni siervos, alientan. Donde reinan unión, e igualdad. Unión, e igualdad. Paraguayos, república o muerte. Nuestro brío nos dio libertad. Ni opresores, ni siervos, alientan. Donde reinan unión, e igualdad. Repet previos tuolines. Unión, e igualdad.